mercado, negocio, inmundicia dentro de la iglesia hoy está pasando eso en otros países es una vergüenza paupérrima pero eso viene y eso está matando la fe de muchos porque hay problemas en los altares hay problemas en los altares porque los pastores como payares se dejaron llevar solo que payares no se dejó llevar porque si usted predica así, si usted predica santo entonces nosotros, mire, preferíamos algo un poquito más suave porque usted maldice a la gente, ¿no? usted maldice a la gente del púlpito no, yo no maldigo yo digo que el pecado es pecado y no hay pecado chico ni pecado grande si usted tiene un alfiler blanca y un alfiler negra aunque sea un alfiler chiquitita y tiene la cabecita negra pues es negra y usted pone ese alfiler en un vestido de una novia y le aseguro que en algún momento se va a notar aunque sea una manchita negra como la cabecita un alfiler y en el cuerpo de Cristo que está vestido de blanco un pecadillo no es un bocadillo lo escupe el Señor y aunque sea chiquitito como la cabecita un alfiler y si la costurera se le olvidó ese alfiler negra usted se tranquilo que se va a notar de lejos cuanto más el Señor y en aquellos lugares no quieren sino agradar a la gente y entonces la gente se está engañando a sí mismo porque han manipulado a los pastores para que le prediquen lo que ellos quieren y no se dan cuenta que cambiaron de puerta y entraron por la puerta que ellos querían y los lleva un tobogán hasta la destrucción estaba limpiando ayer aquí y de rato me paraba porque la palabra viene y viene y viene y yo digo Señor ¿por qué dame la habilidad de hacerles entender? porque ahora es hora de que entiendan ahora no después que cuando la gente ve que ha pasado el tiempo cuatro o cinco años o ocho meses que alguien no se congrega y luego te ve a ti y te dice está bien claro que estoy bien estoy en el Evangelio pero no, no te veo bien de un rostro lindo hay fe y está bien porque ve la presencia pero quiere identificar esa presencia como algo bien de los zapatos bien de la ropa o bien de tu mirar o bien de tu o estás gordo o estás gorda o estás linda o no sé se te ve en paz se te ve que hay algo que no sé qué de qué sé yo y no se da cuenta que es la gracia que es la presencia que es la paz que es lo que has guardado mantenido la lámpara limpia y la lámpara encendida durante todo ese tiempo que ellos han estado afuera y estar afuera han perdido ese tiempo han querido disfrutar y se dan cuenta que no hay nada para disfrutar corren para allá ah, el río ah, sí, el río los árboles ah, sí, los árboles el cielo ah, sí, el cielo y qué te da el río los árboles y el cielo pero van a la casa la tele qué linda esta rechincleta de llorcito mirando la tele y la tele problema, problema, problema adulterio, adulterio, adulterio maldad, maldad, maldad mala palabra y llega con la cabeza cargada y el corazón cansado y dice me voy a dormir mañana voy a trabajar ah, y empieza a sentir la pesadez de lo que le dobla y pasa el tiempo se cuenta con el cristal y dice cómo anda tanto tiempo y lo ve brioso lo ve bendecido lo ve alegre lo ve lo ve que camina en un área de libertad y dice y ah, ah, ah así chau, chau, chau no se pondrán a meditar de una buena vez diciendo ese tiempo que perdí no gané nada ellos ganaron orando buscando congregándose leyendo la escritura ganaron me ganaron por lejos es algo que yo dejé ir es algo que yo dejé apagar y Dios nos permite que meditemos razonemos que sepamos ver a donde estamos y hacia donde vamos pero también a donde estamos y a donde el enemigo nos quiere llevar Dios nos da la habilidad al ver en su palabra por eso Romanos 15 dice estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza y nuestra fortaleza para que tengamos esperanza en la escritura que podamos ver no mira donde terminaron esto lo ve a Sansón arruinado un hombre que todos admiraban y ahora como un burro ciego empujando la noria para que los demás muel para moler el trigo para los filisteos cuando era que podía haber sido el rey de Israel juzgó fue el juez de Israel que juzgó a Israel por 20 años y como terminó de que le aprovechó los caricias de la mujer de que le aprovechó los besos de la mujer de que le aprovechó fornicar con la mujer le aprovechó de algo no le aprovechó de nada fue todo pasajero y ahora perdió a su señor y está en la ruina el tiempo pasó y no lo aprovechó bien no lo aprovechó el tiempo pasa rápido muy rápido y debemos de hacer lo que tenemos que hacer para luego no mirar para atrás y decir ah ya llegó a agosto y ahora no tengo abrigo no tengo nada ¿qué hice? pasó la ciega pasó el verano todos cosecharon y yo no coseché ¿qué hice? Dios nos permite que veamos hacia adelante y tomemos decisiones ahora eso también es forjar eso es también forjar algo iglesia déjenme poner ejemplo con el vecino que tengo aquí al lado yo me tapo la boca y me agarro la cabeza estos soles ardientes no hay un siquiera una escobadura en esa casa que crezca les di un árbol creció lo arrancaron les di una parra de uva creció lo arrancaron y les dije señor me pega fuerte el sol cuando por arriba el muro viene y le pedí al señor yo quiero que se cierre la parra de uva aquí abajo y empecé a entretejer las hebras de la parra de uva y se formó una pared que digo hasta oscuro queda ahí de día de sombra y un sauce pasé por el cementerio y estaba limpiando las paredes del cementerio y me traje un pedazo de pino de esos que crecen en la pared lo enterré y ahora tengo un pino de 25 metros y arranqué una rama del sauce y la planté por allá y ya tengo dos sauces en el fondo y un pino y un enorme parra de uva usted está forjando para cuando venga el verano tener un refugio ah que olor a caca de pato que olor a caca de gallina ahora viene el hambre y yo tengo 20 patos allí y tengo como 8 patos machos para comer y tengo 10 patos más que me nacieron y tengo como 4 gallos que me cacarrean demasiado y el gallo de este gallinero soy yo le dije así que ya están destinados y tengo un freezer que lo voy a llenar de carne de pollo y de pato que venga el hambre que cuando me digan hay algún patito no hay mucho olor claro que da olor claro que da trabajo pero que es lo que no da trabajo que es lo que no da cansancio que es lo que no da sacrificio que es lo que no da lágrimas si este mundo es un valle de lágrimas pero está forjando tu futuro está forjando tu salvación está forjando la paz de tu familia está forjando la alegría de saber que a tus hijos no le van a cortar la cabeza se van contigo en el rapto de la iglesia y tu casa quedará vacía que te busquen donde te busquen pero ellos que no creen van a venir a tu casa diciendo que cual es el secreto de eso por Dios se fueron se fueron si pero va a volver a pasar va a volver muchos se van a consolar de que va a haber otro rato muchos se van a consolar de que va a haber otro arrebatamiento si y otros se van a consolar diciendo no no va a pasar nada al final Dios va a perdonar todo no Dios no va a perdonar todo Dios ya puso el pecado sobre su hijo Jesucristo y nuestro pecado lo llevó a la cruz y lo mató en la cruz del Calvario nuestro pecado mató a Jesús y ahora el no va a perdonar el tiempo del perdón se termina y ahora viene la ira de Dios cuando usted viene a la iglesia llueve o truene y se burlan de su diezmo y se burlan de que usted usa pollera y se burlan que viene a la iglesia con la familia se burlan que hace 40 grados calor y usted está acá dentro de la iglesia se burlan dicen miralos 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 y revuelven la bombilla y se llevan mate y dicen miralos para donde van los aleluye miralos y azuquitan el mate y ellos todos de llorcito ahí o pelados en la vereda y dicen miralos miralos sí miralos pero el día que sucede lo que va a suceder y está como esas tormentas ahí en el horizonte y viene con relampo y usted dice viene se viene cerra todo cerra con tala ropa ponen la vaca en el corral entra esas ovejas anda a cerrar el galpón cuando le digan se viene cerra todo se viene que se vuela todo el rancho cerra yo les digo a ustedes hay una tormenta que viene este año viene y ahora el viernes que viene usted me va a dar la razón el próximo domingo o el viernes a la noche cuando Donald Trump diga vamos a poner la capital de Jerusalén en Jerusalén y no en Tel Aviv y vamos a declarar que Jerusalén es la capital internacional y eterna de Israel 40 millones de árabes se van a levantar en armas contra Israel yo les digo eso es la tormenta que les hablo algunos se enojaron conmigo una familia se fue a la iglesia usted habla de política en la iglesia porque hablo de lo que pasa en Estados Unidos porque hablo de lo que pasa en Siria porque hablo de lo que pasa en Irak porque hablo de lo que pasa en Israel porque hablo de lo que está por pasar en el mundo eso es política así que Dios es el mejor político porque dice lo que va a pasar en las naciones lo estoy haciendo yo no es política hablar de lo que Dios dice que va a pasar en las naciones de la tierra nos atañe a usted y a mí porque va a caer un peso sobre las naciones que va a hacer que empiecen a cabalgar los caballos y la gente se va a matar por comida y por agua y por trabajo y va a haber hambre en la tierra y los que se burlaron de que usted daba su diezmo ahora van a bailar en la cuerda floja pero a los hijos de Dios va a haber pan anoche nos sentamos hasta la una de la madrugada con nuestros hijos hablando y poníamos en la mesa después de haber cenado los vasitos de la escuelita dominical como que fueran las trompetas un vasito blanco un vasito rojo un vasito de esos grises como que fuera el vasito negro y luego el vasito anaranjado como el vasito amarillo estos son los cuatro caballos y luego y decíamos miren vamos a sacar cuenta y empezamos a hablar sobre los acontecimientos y poner una cosa en un lugar y otra cosa en otro lugar y hablar sobre la palabra de Dios en familia y ellos me recordaban papá vos te acordás que mamá tuvo una visión una vez que ella se sorprendía que nacía una planta y que esa planta no la conocíamos pero de la de la flor de la planta salía un pan que se podía agarrar y comer digo es cierto que mamá había tenido un sueño de eso que había una planta que nacía que daba pan en vez de una fruta daba pan yo digo que a Dios no se le puede antojar que haya una planta que salga el pan y sostener a sus hijos habrá hambre para los impíos pero nunca para los hijos de Dios nunca para los hijos de Dios yo me agarraba los pelos cuando una una apostolitis aguditis vino desde México y le cambió la mente al pastor Jorge Márquez de Misión Vida y dijo mire que viene un problema en el mundo y usted agarre su gente y empiece en cada parte de Uruguay a comprar chacras porque viene hambre en la tierra y viene escasez en la tierra y usted va a sustentar mucho pueblo teniendo la chacra entonces tiene los hogares veraca y crían chancho y ahí andan los creyentes alimentando cerdo y yo digo no se parecen más bien a los hijos que se apartaron de Dios a otra visión pero que van a andar haciendo chacras si viene una sequía mundial y no les va a crecer nada que falta de visión esa de decir que con nuestra fuerza nos vamos a sustentar no nos vamos a sustentar nada viene una sequía y se me mueren de hambre todos los patos y Dios dice para que sepas mijo que soy yo el que te sostengo no los patos te voy a mandar un calor que ponen huevito y se pudren huevito revuelto échale sal no señor huele mucho huevos podridos ya no son revueltos es Dios el quien nos va a sustentar oiga iglesia ¿cuánta agua gasta usted por día? mientras se lava los dientes se le fueron un litro de agua mientras va al baño a la cisterna para higienizarse ¿cuánto gasta? 30 litros de agua en tirar la cisterna y en higienizarse para hacer la comida gasta más o menos 20 litros de agua y otros 30 litros de agua más para limpiar la cocina y la higiene personal de toda la familia entre entre lavarse la cara y la boca y todo lo demás gasta 40 o 50 litros si usted tuviera que amontonar esa agua todos los días ¿cuánta agua usted gasta? imposible que usted esté ahorrando agua cuando yo estaba en los Estados Unidos me decían ahorren comida enlatada mire si estuviéramos guardando comida enlatada desde ese tiempo hasta ahora no puede ser es el Señor quien nos va a sustentar es el Señor quien nos va a guardar nosotros no podemos perder la cordura a decir hermanos compren arvejas hermanos vamos a comprar arroz hermanos vamos a comprar harina no puede ser vamos a razonar como dice la escritura yo estaré con vosotros todos los días aún hasta el fin del mundo y Él va a cortar esos días por causa de los escogidos así que no tengamos temor cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziklag y habían asolado a Ziklag la ciudad de Ziklag es donde vivía David con sus 400 hombres y cada hombre tenía su esposa y algunos ya tenían algunos hijitos así que habían casi mil personas que le pertenecían a David ¿sabe lo que es eso? casi mil personas y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todo lo que ellos a todo lo que estaban allí desde el menor ahí están los niños hasta el mayor pero a nadie habían dado muerte sino que se los habían llevado al seguir su camino vino pues David con los suyos a la ciudad y aquí que estaba quemada sus mujeres y sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron fuerzas para llorar lloraron hasta que quedaron sin fuerza de tanto llorar vienen siendo perseguidos por Saúl se tuvieron que ir del país se hicieron amigos de los filisteos y los filisteos le dieron la ciudad de Ziklag y ellos salieron a merodear y salían a merodear y a buscar ganado y a buscar animales o de pesca y volvían y cuando volvieron encontraron que se habían invadido la ciudad y que le habían robado a las mujeres y todavía le habían quemado todo y se habían llevado todos los bienes de ellos todos los bienes todos no dejaron nada y quemaron todo todos aquellos barrios eran todo era humo y quemado y quemado y quemado y buscaban por todos lados dicen no hay ni uno muerto se llevaron todos vivos y empezaron a llorar diciendo y ahora que haremos a donde vamos que hacemos y mis hijas y mis hijos y mi mujer por Dios y mi mujer que estaba embarazada y de mi hijo que estaba embarazada y de mi hijo que le corta la cabeza y empezaron a llorar y lloraron y lloraron y lloraron y mientras lloraban estaban llorando su desdicha estaban llorando su desgracia estaban llorando su pena estaban llorando porque parecía que se sentían abandonados de Dios porque en su país no lo querían su reino lo quería y ahora perdían lo único que tenían y todos empezaron a meditar una sola cosa miren como el diablo se empezó a cerrar alrededor de David y empezaron a decir si hubiéramos estado en Israel no nos hubiera pasado esto si hubiéramos estado allá en Israel estaríamos aunque sea pobres pero tranquilos esto es por seguirlo a David y todos aún empezaron a decir la culpa de David se puede imaginar si pasa algo y todos empiezan a decir la culpa es del pastor el pastor tiene la culpa si el pastor dijo que nos íbamos en la séptima trompeta y vino el señor ya y yo no me preparé decirle que está a tu lado no te preparaste porque no quisiste atorrante porque hace rato que tenía que estar preparado vamos dígale que está a tu lado atorrante no te habló de juntar las velas y los fósforos antes de la tormenta no te dijo que ante ante ahora viene el señor de repente y la mitad se queda y dice la culpa no no yo no me voy a quedar se van a quedar con las ganas de decir la culpa de usted pero todo se fue cerrando en torno a David miren lo que hicieron entonces David y la gente en el verso 4 y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar las dos mujeres David a Inoam de Jezreel y a Abigail la que fue mujer de Naval el de Carmel también eran cautivas y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo que lindo ¿no? ahora cuando las cosas se ponen mal ya no sos nuestro líder mirá lo que nos pasa es por culpa tuya pero que tal venían conversando mientras venían a caballo venían con un capricho uno venía otro con 10 dorados y otro venía con un buey que cazó y otro venía con un ciervo que cazó y todos venían con carne y comida y todos venían ¡eh David! vamos a hacer un buen asado vamos a hacer una bailanta y todos en el caballo lo más bien y de pronto pegan la vueltita a la loma y dicen ¡aquel humo qué es! ¡vamos! ¡aquel humo es nuestra casa! y cuando empezaron a ver y a llorar y a gritar y a lamentarse ya David no era el líder ya David no era el rey ya David no era el amigo ya David no era el ungido ¿qué empezaron a pensar de David? a pedrearlo y matarlo así que David ahora se quedaba él como quien dice estoy solito yo y mi alma como cuando nadie confía en ti como dice David como dice la escritura aún del que duerme a tu lado o de la que duerme a tu lado o del que duerme a tu lado hay distintos casos cuídate a veces hasta tu esposo te deja o hasta tu esposa te deja y deja de creer en ti porque pasó algo gravísimo en la casa algo grave o te quitan en la casa y a eso todavía se te mueve un gurí y viene y te dice no sé por qué no sé por qué no sé por qué no sé por qué y usted ahí señor 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 oh señor y usted lo único que hace es señor señor y señor y será que está a tu lado no sabía que está escrito eso aquí en este momento todos ustedes se olvidaron de Job no perdió todo no se le murieron los hijos y aún su esposa viene y le dice qué señor ni qué señor maldice a Dios ese es tuyo maldice a ese Dios tuyo si lo agarro a tu pastor ese payare lo mato si lo agarro a tu pastor le prende fuego a la iglesia no le caen ni los bancos no dijeron eso por ahí no dijeron eso cuando a alguien le pasó algo dijeron a tu pastor ese a tu pastor ese que dijeron vamos que vale la iglesia yo que tengo que ver con lo que le pasó al pobre hombre pero se la agarran y si usted no está firme en Dios que dice por aquí que no hay espina no quiero ser más pastor no porque si ya sí señor no cuando usted conoce a su Dios el pueblo que conoce a su Dios que hace se esforzará el pueblo que conoce a su Dios no sale corriendo el pueblo que conoce a su Dios tiene madurez ve las cosas y sabe quien está hablando si el diablo o el señor poniéndote a prueba el que conoce a Dios no dispara lo único que hace es caer de rodillas ante su Dios y preguntarle ni uno de ustedes ha tenido que tener en sus brazos a un hijo muerto y preguntarle a Dios por qué señor si todo lo que me mandaste te obedecí y si usted es una persona obediente a Dios y de pronto le traen su hijo muerto o su hija muerta ¿qué hace usted? ¿salir corriendo al hospital? ¿salir corriendo desesperado parar un auto un taxi alguien para que alguien le ayude golpear la puerta al vecino dijo le socorro socorro mi hijo se muere es tan natural en nosotros olvidarnos de Dios pero Dios no quiere que sea natural Dios quiere que seamos espirituales y que en el momento de la desesperación que puede pasar algo inesperado clamar a Dios ¿cuántos de ustedes trabajan en situaciones que son riesgosas y sucede algo que usted no se lo esperaba en ese momento si le sucedía algo que usted no esperaba nomás mi hermana que ahí vive si algún loco llega de largo para arriba de la casa algún loco borracho por desviar alguien allí se rompe un par de columbres y se va para abajo al techo de su casa ¿y cómo sacó ese auto? ay pastor buscar una llave y venderle las ruedas ay pastor ¿cómo me va a decir eso? mi casa se hundió con todo una cosa es decirlo ahora y verlo perderemos la cordura dejaremos de confiar en el Señor porque sucede algo que nosotros no nos esperábamos usted sabe que puede haber la posibilidad que nos pasen cosas o no ha visto que nos ha pasado cosas terribles a nosotros a Sara que le da escarlatina grado 3 casi se me murió a Rubito una diarrea una cosa de sangre nasal que nos separaba con nada Rebeca que se me muere la otra nena que se me rueda como una ruedita arriba de la escalera y el abandono y el menosprecio que hemos sufrido por la familia y siempre doblando las rodillas ante el Señor siempre en toda situación caiga de rodillas y diga Señor por favor lo que me sucede no lo entiendo pero mis fuerzas están en Ti no me dejes que me gane la desesperación no dejes que el enemigo use esto para derrotarme o derrotar mi fe o mi capacidad de creer y depender de Ti no dejes que el enemigo me robe eso Señor mi familia vio con los problemas que tuve con el que edificó la casa que nosotros le prestamos cuatro mil dólares para comprar un camioncito y se gastó la plata y después cuando se terminó el presupuesto le dije pero tenés cuatro mil dólares más que te lo prestamos que lo tenés que trabajar a mí no me diste nada confiado le presté le regalé o le adelanté los cuatro mil dólares como casi dos meses y medio más de trabajo y no me los trabajó y se quedó con la plata y como no me firmó nada porque confié quedó por eso y ahí anda en su auto ahí anda en su auto usted cree que me paré para decir se le va a prender fuego lo va a arrancar y va a quedar el motor en el suelo no he orado para que Dios lo bendiga y que un día conozca al Señor como esos filisteos que están conociendo a Dios que están poniendo la mano en la boca diciendo no puede ser lo que estamos haciendo nosotros al pueblo escogido de Dios le estamos mandando misiles y misiles y misiles y ahora que están conociendo la verdad se están dando cuenta de lo que están haciendo pero como el gobierno está arriba no quiere escuchar a nadie y esos creyentes en la franja de Gaza que están haciendo que están conociendo a Dios porque están leyendo la Biblia se juntaron con mujeres de Jerusalén y juntaron mil quinientas mujeres para hacer una marcha entre Gaza y Jerusalén para traer paz no las escucharon Israel le da el 30% de la energía eléctrica a la franja de Gaza Israel le da la mitad del agua que gasta la franja de Gaza y ellos le siguen tirando bombas y le dicen tu tierra es nuestra tierra y usted se presenta ante Dios y Dios dice yo quiero salvarlos a ellos también y hay cosas que adentro de su mente no le cierran no nos cierran porque las pensamos con nuestra fuerza humanamente pero si nos ponemos a leer la Biblia y a ver como es Dios si cierra porque sabemos que esto se cierra y que Dios va a pasar la página y un día estará sobre sus montes mirando el abismo y el infierno y todos aquellos que no entraron por la puerta por la eternidad caerán en el fuego y usted dirá Señor que se podía haber hecho y el Señor le dice haberlos perdonado y haber sido paciente para que no vengan a caer a este lugar y hoy estamos en ese tiempo de amar y de perdonar por difícil que sea porque sabemos de donde Dios los quiere librar y debemos pedirle a Dios danos esa paciencia que tú tienes porque yo con mi paciencia no me alcanza a veces me da ganas de agarrar un caño de plomo y darle la cabeza a esa persona pero no puedo hacerlo porque tú amas a esa persona porque tú viniste a salvar no a condenar nosotros tenemos un evangelio de salvación no un evangelio de condenación tenemos un evangelio que perdona un evangelio que ama un evangelio que da oportunidades un evangelio que le pide a la gente que se arrepienta porque todo se termina y la bobería de la carne la bobería de la plata la bobería que tengo que no tengo que soy que soy de tal apellido todo eso es nada eso es hoja paja eno y hojaresca que el fuego lo va a quemar no va a quedar ni ceniza nada va a quedar de eso solo lo que va a quedar es si conociste a Jesús cuando le diste mi vida tu vida a mi hijo Jesús es lo que Dios le va a importar cuando abriste tu corazón y se lo entregaste a mi hijo Jesús cuando aceptaste a mi hijo Jesús a mi hijo Jesús es lindo te perdón